¿Qué transarraza de YouTube? El día de hoy te voy a enseñar a cómo conseguir un montón de vidas Las vidas que tú quieras en Super Mario Bros, el primero El original, el de 1985, que salió para la Nintendo NES Y pues, es muy sencillo Solo tienes que practicar bastante para que te salga Al principio no te va a salir y es normal No te frustres Yo también tuve que practicar bastante para que saliera Y para que medio me saliera Pero ahorita vamos a ver Vamos a ver que tengo tres vidas Las tres vidas que te dan al inicio del juego Ahorita lo vas a observar El plan es ir al mundo 3 Y su primer nivel tendrá nuestro boleto a sacar un montón de vidas Como puedes ver, tengo tres vidas apenas Y no tomé ninguna Nos metemos en este tubo Y podemos hacerlo lo más rápido que se pueda Para no perder mucho tiempo Ok, tomamos esta estrella Tenemos regado Otra vez, no sale Es que el control con el que juego está medio La cruzeta es muy mala Para ese tipo de acciones Acciones muy Súbitas Y es muy incómodo Pero que se le va a hacer Es el único que tengo para jugar estos juegos Para jugar en la computadora Vamos por arriba Y nos metemos a un Warpzone Warpzone Que nos lleve al mundo 3 Ahí está, tengo cuatro vidas solamente Vamos a avanzar hasta el final del nivel Donde nos encontraremos Nuestro boleto A tener esas 100 vidas Las vidas que tú quieras Vas a tener No te vas a preocupar Porque te den game A ver O por esas cosas chafas Porque va a ser muy sencillo Con el truco que te voy a dar Vamos a ir por acá Vamos a matar esas tortugas Y aquí Vamos a ponerle pausa Y le vamos a A grabar un estado Por si la regamos Bueno El plan es el siguiente Y es encarregarte Matamos a esta tortuga No nos interesa Pero esa es la que queremos Ahí está No tienes que presionar nada En este mismo momento No estoy presionando nada Solo que Tengo que presionar a veces X O el botón de salto pues Para que Mario pueda saltar Al caparazón Ahorita estoy saltando Pero Es normal que se haga solito Solito debe pasar Mario debe Sal en la Caparazón de la tortuga Ahorita no estoy pichando nada Mario está Yendo como un gordito En tobogán Ahí ya Ya paró Y pues es muy sencillo Solo tienes que practicar Recuerda no te va a salir A la primera A mi me tardó un montón De intentos Me tardé aproximadamente 15 minutos No estoy escuchando nada Solo que Mario salte solo Y pues veremos Cuántas vidas nos sacamos Nos tiramos al vacío Y salimos con una corona Y una letra T No sé qué signifique Pero ya tienes tus vidas infinitas Si te vuelves a morir Va a salir otra letra La letra anterior A la T yo creo Exactamente una S Y pues es todo por el video de hoy Recuerda suscribirte Dale like Compártelo Y escriben en la caja De los comentarios Si el video te gustó Y si te sirvió Es todo por el video de hoy Muchas gracias Gracias Gracias